Toco la televisión ¿Quién diría que hasta hace poco así era como se veía un juego en consolas? No teníamos gráficos, todo eran algunos píxeles, pero eran juegos que entretenían muchísimo Y en el lado de dispositivos móviles, así era como se veía un juego Y no estamos hablando de 50 años, sino de unos 15 o 10 años, esto era lo máximo que teníamos Ya luego es increíble el gran avance que hemos tenido Por ejemplo en el lado de consolas, así se ven los juegos hoy en día Lo mucho que hemos avanzado es totalmente sorprendente Pero por ejemplo en el lado de dispositivos móviles, también hemos avanzado mucho Recientemente salió Cara Street hace algunos meses Y la verdad que puso un antes y un después Aunque mucha gente no lo quiera creer, Cara Street hizo algo que siempre se quedará marcado Por ejemplo todo el que quiera sacar un juego de ahora en adelante Tendrá como ejemplo a Cara Street y tendrá que superarlo Durante mucho tiempo Cara Street no tuvo competencia hasta hace poco Y estamos hablando de una competencia que simplemente ha venido con todo Y que en este video vamos a ver si ha logrado superar a Cara Street O si simplemente se ha quedado por debajo Y bueno, Cara Street es un juego que no ha tenido un buen lanzamiento que digamos Todavía está pendiente para Android Pero que sin duda es un juego con un apartado gráfico increíble Y que tiene mucho potencial a largo plazo Ahora el juego del que estamos hablando Que puede ser la competencia directa de este juego Es de Need for Speed Need for Speed en cambio no es tan realista como Cara Street Tiene un apartado un poquito diferente Y es un juego más arcade Mientras que Cara Street se inclina más por la simulación o el realismo Aunque sean dos cosas totalmente diferentes Siguen siendo dos juegos de autos Uno que es muy famoso, de una franquicia muy fuerte Mientras que el otro es de una desarrolladora no tan reconocida Pero no se dejen engañar porque no sean una desarrolladora tan reconocida No significa que sea un mal juego Obviamente todos sabemos que Cara Street no tuvo un buen lanzamiento Hay muchas cosas que faltan en el juego Pero sin lugar a dudas se ha ganado un espacio en cada uno de nosotros Y también es motivo por el cual lo estamos comparando Comparar un juego prácticamente nuevo con una franquicia tan grande Créanme que es un logro bastante bueno para cualquier desarrollador de juegos en móviles Entonces gracias a mi amigo Shadow Me ha mandado algunos videos sobre Need for Speed Y he podido analizar este juego al detalle También estaré dejando ahí abajo en la descripción el canal de Shadow Para que pasen por allá y vean algunos de sus videos Bueno, recientemente acaba de salir la beta de Need for Speed Mobile Una beta bastante buena Y que mucha gente ha tenido la oportunidad de probarla Ahora, ¿Qué nos ofrece este juego y por qué es mucho mejor que Cara Street? Bueno, lo primero es que tenemos un mundo abierto Con un mapa totalmente inmenso Un mapa muy detallado Y que tiene un apartado gráfico muy bueno No es igual a Cara Street Es un apartado gráfico totalmente diferente Pero sí lo hacen muy bien Y realmente han logrado hacer un buen trabajo Yo podría decir que es mucho más grande que Cara Street Y tiene algunas zonas más complejas Porque por ejemplo en Cara Street tenemos un mapa no tan grande Pero que sí como que tiene algunas zonas muy verdes Zonas muy vacías Y simplemente cuenta con una sola ciudad En cuanto a Need for Speed Cuenta también con varias ciudades o zonas diferentes Que puedes ir en tu auto durante mucho tiempo manejando Y créeme que te va a gustar bastante Bueno, por otro lado en cuanto a la conducción Sin lugar a duda deja mucho que desear Estamos hablando de un juego obviamente más arcade Por lo que tiene una pinta más como Asphalt 8 No es tan realista la conducción Mientras que en Cara Street sí es muy realista Tenemos una conducción que se siente Se siente cada segundo que hagas en tu auto Cada kilómetro por hora se siente Y la conducción realmente es bastante buena En cambio aquí en Need for Speed no puedo decir lo mismo Es una conducción que deja mucho que desear Como dije es más arcade Y siento como que el auto no pesa tanto Incluso se puede lograr a ver en el video Se nota como que el mapa se mueve y no se mueve el auto Realmente hay como que corregir un poquito eso Pero bueno, eso es lo que hay Este tipo de juegos es un poquito diferente Y no se enfoca tanto en la conducción Y por otro lado en cuanto a contenido Sí hay mucha diferencia Por ejemplo en Cara Street no tenemos tanto contenido Solo tenemos algunas carreras para conseguir dinero Algunos clubes Y también algunas carreras en el modo online Que son digamos que muy aburridas Dejan mucho que desear Y es una carrera muy repetitiva Además las recompensas que te dan son muy pocas Es muy poco dinero Y también cuesta mucho conseguir dinero en este juego Bueno en Need for Speed sucede todo lo contrario Sí hay una gran cantidad de misiones Hay muchísima variedad Hay muchísimo contenido Créeme que nunca te vas a aburrir En ningún momento te vas a cansar Porque siempre habrá algo que hacer Y siempre hay algo diferente Y es que como están viendo en el gameplay Está el clásico modo de policías Donde puedes ser un policía Y también puedes perseguir a las personas Que estén haciendo carreras O que simplemente vayan a alta velocidad Todos los que jugaron la Most Wanted En su momento que crecieron jugando ese juego Se van a sentir muy identificados Y muy familiarizados con este modo Obviamente no es lo mismo No se parece tanto que digamos No tiene esa esencia clásica De la Most Wanted O la esencia que tuvo en su momento Y cuando lo jueguen Todo el que creció jugando la Most Wanted Se va a sentir muy pero muy bien Y realmente le va a traer muchísimos recuerdos Y créanme que es algo que me gusta bastante Y que todo el mundo estaba esperando Todo el mundo preguntaba Van a meter el modo con policías Y al final si lo terminaron metiendo en el juego Pero no solo eso No solo podemos ser el clásico auto de policía Sino que también podemos ser un helicóptero de policía Bro a quien se le había ocurrido eso Eso yo no lo había visto en ningún Need for Speed Y bueno si yo tengo mucho tiempo sin jugar Need for Speed de consolas No se si esta mecánica esté disponible Pero que tengamos esta mecánica en móviles Es buenísimo porque le trae muchísima más variedad a este juego Y si no quieres estar haciendo misiones Si tienes mucho tiempo libre en el juego Simplemente te pones a andar con tu helicóptero Y cuando vaya alguien a alta velocidad O haciendo carreras ilegales Lo puedes detener Porque tu auto reaparecerá cerca de esa persona Y ya ahí comienza la persecución Pero lo que más me ha gustado Es que estos jugadores A los que puedes atrapar Son personas jugando en tiempo real Pero claro obviamente si juegas en el modo multijugador Porque en el modo offline se puede hacer Pero simplemente serán algunos bots Pero igual sigue siendo muy buena la mecánica Igual en el modo multijugador Todos los autos que tu veas También son jugadores reales O sea bro ya con esos 3 elementos Han conquistado a casi todo el público Primero un mapa grandísimo Bien definido Bien detallado Con muchísimas zonas Segundo el modo policía Donde simplemente puede ser un policía O si no puede ser la persona A la que estén persiguiendo Y debas escapar de la policía Que para mi sin duda Ha sido de lo mejor que han metido en este juego Y tercero un mapa grandísimo Con muchísimos eventos Y jugadores en tiempo real Por otro lado en Carstreet Tenemos una variedad de autos decentes No es un catálogo tan grande Pero, pero, pero Ningún auto tiene la licencia oficial De la marca Por ejemplo si tienes un Porsche No le pondrán el nombre como tal Sino que le pondrán un modelo Más o menos similar Mientras que en Need for Speed Como todo el mundo esperaba Si contamos con todas las licencias De marcas en cada auto Aquí un Ferrari es un Ferrari Y en Carstreet un Ferrari es un Ferrari Ahora, ¿Qué hay de la personalización en Need for Speed? Por lo que logré ver No está terminada totalmente Pero todos sabemos Cómo son los Need for Speed En cuanto a personalización Eso es indiscutible Y podemos estar 100% seguros Que luego cuando salga el juego En futuras actualizaciones Tendremos una personalización 10 veces mejor que la de Carstreet Claro, por el momento La de Carstreet está un poquito más Más detallada Hay más cosas que ponerle al auto Se puede personalizar La configuración Cosa que aquí he visto Que todavía no se puede Pero como dije Es un Need for Speed Y más adelante Puede que mejore muchísimo Y haya muchísima más personalización Pero no solo podemos configurar Nuestro auto Sino que también Nuestro personaje Se puede configurar Con ropa Y ese tipo de cosas Totalmente innecesario En un juego de autos Pero bueno Que se puede hacer Bien Mi conclusión final Sobre este juego Es la siguiente Es un juego Que no podemos negar Que ha salido Con muchísimo más contenido Un juego Que tiene muchísimas misiones Un mapa inmenso Y muy detallado También cuenta Con una gran variedad De autos Y es un juego Muy inmersivo Y a la vez Adictivo Mientras que Por otro lado Tenemos a Carstreet Un juego más De simulación Que se inclina Un poquito más Por lo que es El realismo A mucha gente Le va a gustar más Por este motivo Pero créanme Que en Carstreet Cuesta mucho Conseguir dinero Es muy difícil Avanzar Y no todo el mundo Tiene ese tiempo Para estar Farmeando Para estar Tratando de conseguir Dinero Pero si Cuando tu logras Mejorar un auto Al máximo Es muy satisfactorio Y el resultado Vale la pena Mientras que Aquí tenemos Un juego más casual Una conducción Un poco Menos Realista Que digamos A mucha gente Le va a gustar Por la gran cantidad De contenido Que este juego Tiene Simplemente Entras Y te pones A hacer Cualquier cosa No todo Es conseguir Dinero En este juego Porque si Conseguir autos Y mejorarlos Es mucho más fácil Que en Carstreet Al final Eso es lo que queremos Un juego Donde entres Con tus amigos Y puedas jugar Sin ningún problema Y no un juego Donde lo veas Como un trabajo Donde tienes Que estar Farmeando Porque al final Eso cansa Por esa razón Need for Speed Es muchísimo mejor Que Carstreet Y lo está haciendo Muy bien Podemos decir Que Need for Speed Es el claro ejemplo De hacer un juego Con los pasos Que Carstreet No supo dar Pero digamos La verdad Este juego Le lleva Muchísimo contenido A Carstreet Y realmente Yo pienso Que va a ser Un gran juego Bueno mi gente Eso ha sido todo Yo espero que este video Le haya gustado Suscríbanse Dejen su like Activen la campanita Y abajo en la descripción Estará mi canal De Discord Como también Mi Instagram Y también Gracias a nuestro amigo Shadow Por ayudarnos Con este video Chau